A través de esa forma, ¿no? Ana Gabriela dice que quiere enviar un mensaje, Max. Pues que, pues sí, dile que sí, que lo envíe. Ana, envía tu mensaje, escríbelo. Envíalo, mi Ana Gabriela, envíalo. En Facebook no sale nada, ¿eh? Bueno, en lo que vemos qué onda está pasando con el Facebook, también les digo que... Ya lo está abriendo ahorita. Perfecto. Entonces, decirles que ahora sí ya me aparece también en mí que la reunión ya se está transmitiendo en Facebook. Bien, apenas. Perdonen a los de Facebook que tardamos en entrar, pero algo, tuvimos una falla aquí con la conexión. No podíamos entrar antes. Decir una última cosa es que hoy es jueves de preguntas. Hoy es jueves de preguntas. Y eso significa que en el Instagram de arroba Jackie Existencia, acuérdense, ese es mi Instagram personal, arroba Jackie Existencia. Jackie ya saben con Y y con Q, ¿no? Arroba Jackie Existencia. En mi Instagram subo una dinámica que le llamo jueves de preguntas todos los jueves. Hoy, les confieso, no la he subido porque tuve mucho trabajo en la mañana, no he tenido tiempo. Pero acabando esta conversación con Max, voy a subir la dinámica de jueves de preguntas en mi Instagram para que sepan que pueden hacer preguntas. Entonces, la idea es que ustedes hacen la pregunta ahí mismo. Viene una foto en donde dice pregunta aquí. Ustedes escriben ahí su pregunta. Me aparece a mí y yo las respondo todas las preguntas el día de mañana, viernes. Entonces, ya saben, bueno, obviamente, bajo la supuesta idea de que pueda responder preguntas, porque ya me han hecho algunas preguntas que no puedo responder. Pero las preguntas que, por supuesto, alcance a responder con muchísimo gusto. Hoy es jueves de preguntas. Acabando esta dinámica, esta plática con Max, la subo en mi Instagram para que puedan hacer preguntas también allá, tanto los de Facebook como los del Instagram. Ok. Entonces, Max, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? El tema que nos anotaron para hoy es vicios relacionales. Vicios relacionales. Vicios relacionales. Bueno, fíjate, lo primero que quiero decir de entrada, al escuchar esta frase, es que acuérdense de algo. Creo que cuando una persona dice vicios relacionales, quizá ya lo tiene esto claro, pero déjenme decirlo. Para nosotros hablamos en la perspectiva existencial fenomenológica. Hablamos de relaciones o de relacionalidad, no únicamente cuando son buenas. Es decir, una persona que no quiere volver a ver a otra en su vida, que dice, no, te quiero volver a ver jamás. No está rompiendo la relación. Está cambiando el tipo de relación. Está haciendo que la relación sea distinta. Es un distinto tipo de relación. Entonces, eso es algo importante primero aclarar. No hablaríamos entonces de que las relaciones se rompen, sino que existencial fenomenológicamente hablando, las relaciones cambian, se transforman, pero no se rompen, no se acaban como tal. Porque somos, estamos hechos de relaciones, y las relaciones que yo he tenido en mi vida me influirán el resto de mi vida, aunque hayan cambiado y aunque a esas personas no haya vuelto a verlas jamás. Por ejemplo, algunas personas que a lo mejor las vi hace mucho tiempo, pero que ya no están con nosotros porque fallecieron, por ejemplo, siguen siendo parte de nosotros, siguen siendo parte de nuestra vida, siguen siendo parte de lo que somos. De tal manera que la relación no termina. Solamente se modifica la manera como nos relacionamos. Entonces, hay una forma diferente de estar en relación, pero siempre estamos en relación. Eso es lo primero. Entonces, hablar de vicios relacionales, a mí me suena un vicio, ¿no? A algo, uno, repetitivo, que a eso me suena, repetitivo, ¿no? Y que además de que es repetitivo, es en algún sentido no muy bueno, ¿no? Como que en su repetición como si se quedara estancado, como si en su repetición se quedara ya fijo. Y obviamente, ustedes saben que hemos hablado de esto en otros lives, que para la perspectiva existencial, existir es estar en movimiento. Es un movimiento constante. Entonces, si existir es un movimiento constante, entonces estaríamos todo el tiempo moviéndonos y cambiando. O sea, a veces dicen, no, qué difícil es cambiar o la resistencia al cambio. Pero lo cierto es que el cambio es la única realidad, ¿no? Lo único que no cambia es el hecho de que estamos cambiando todo el tiempo. El asunto está en que no siempre ocurren los cambios que quisiéramos. No siempre ocurren a la velocidad que los quisiéramos o en la dirección en que los quisiéramos. Pero estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, un vicio sería como una tendencia a permanecer fijo, ¿no? Lo vería como una tendencia a permanecer de la misma manera, una tendencia a permanecer estático, aunque permanecer estático es imposible, ¿no? Durante la existencia. Pero sería como una tendencia a eso. Y a eso le llamaríamos vicios. ¿Estás de acuerdo con eso, Max? ¿O tú cómo lo verías? Sí, 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 no, estoy de acuerdo. Nada más quiero agregarme en la perspectiva que ahorita lo platicábamos justo con él. Parecería que un vicio también se puede referir como a este paradigma más médico, más como de ver las relaciones. Entonces, un vicio podría ser como también catalogado como una enfermedad, también como algo que viene, me posee, y sobre el cual no tengo agencia, ¿no? Así como el alcoholismo, como las drogas, o sea, es algo que me posee. ¿Cómo que se hable de vicios así? Exacto. Y no tengo, yo no tengo agencia, entonces como si fuera yo presa de ese vicio y que ya estoy condenado a repetirlo. Y como este paradigma médico, si es que desde ahí lo estamos viendo, se jala a las relaciones. Incluso, Ela, lo estabas platicando antes, ¿no? Como decía, sí, a lo mejor nos podemos referir a relaciones tóxicas o a relaciones enfermas. Y creo que también es como seguir pegando este paradigma médico, este paradigma de la enfermedad a las relaciones interpersonales. Que me queda claro que también lo entiendo como tú de que quizá no es algo bueno para mí o lo catalogo como algo no bueno para mí, pero quizá todo este caldo de cultivo que se percibe acerca del vicio, también como en turba para analizar, porque puedo ver qué relaciones estoy construyendo y si eso me gusta construir o no me gusta construir, pero no pierdo mi agencia de construcción. Aquí aparece que hay una pregunta que nos tiene del Facebook, Ela, o un comentario. Bueno, son comentarios de personas que dicen, es como algo, la palabra vicio es repetir patrones, formas fijas y repetitivas del pensamiento, etc., como acompañando lo que da la definición. Claro, aunque déjenme decirles que vicio, la palabra como tal, surge originalmente del mundo más, de lo físico, como decías Max, del mundo más médico, es decir, no hablarían necesariamente de la repetición de pensamientos, aunque hoy en día podemos ya tener la palabra mucho más amplia y por supuesto contemplar pensamientos o de cualquier nivel, ¿no? Entonces, sí, hablaríamos de vicio como una tendencia a una repetición, una tendencia a permanecer fijo y estable y en ese sentido quizá algo, entre comillas, negativo, porque por otro lado, necesitamos una sensación de estabilidad, necesitamos una sensación de que algo sea más o menos repetitivo. Podríamos decir que ya tenemos el vicio de que los jueves alrededor de las 3 de la tarde, Max y yo nos reunimos para platicar un rato por Facebook Live y por Instagram Live, ¿no? Podríamos decir que ya tenemos ese vicio también. Creo que la característica de que lo llamemos vicio es que se le agrega esto que tú decías, Max. Se le agrega el hecho de que perdimos la agencia. Se le agrega el hecho de que perdí la voluntad. Ya está más allá de mi voluntad y ya no puedo evitarlo, ¿no? Porque, pues bueno, tú y yo tan podemos evitarlo que de repente en vez de entrar a las 3 y 5, 3 y 10, como normalmente queremos, normalmente a veces entramos 3 y cuarto, hoy en Facebook Live terminamos entrando 3 y 20, casi, casi, ¿no? Es justo porque, diríamos, no es del todo vicio, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, Miriam, vicio como si no tengo el control. Exacto, Miriam. Exacto. Se ve como algo en donde no tengo agencia, no tengo voluntad, no tengo control. Viene, me arrebata, me posee y aparte me destruye. Ah, fíjense, Max, le estás agregando el tema interesante. No solamente me posee, sino me destruye. Gabriela Bancilla dice, y aquí está la pregunta justo donde vamos, ¿existen relaciones tóxicas desde el punto de vista de la fenomenología o son modos de relación que construyen un sentido existencial? Es una pregunta interesante, ¿no? Justo creo, Ana, gracias, creo que esa es la pregunta que estaba, que estaban presentes, no sé si la hiciste tú, Ana, o la hizo alguien más, pero justo nos pidieron que habláramos sobre vicios relacionales. Entonces, ¿tú qué dirías, Max? Porque te confieso que yo siempre he sentido una cierta repulsión, un cierto rechazo, tal vez es mi rebeldía, ¿no? A esa expresión de relaciones tóxicas, ¿no? Porque el problema de hablar de relaciones tóxicas es que pone generalmente, y de hecho hay gente que habla de personas tóxicas, ¿no? Es que esa persona es tóxica, ¿no? En un grupo, tal persona, tal miembro del grupo es una persona tóxica, es un miembro tóxico para el grupo, etcétera, etcétera. Y creo que hablarlo en esos términos, ¿no? O personas viciadas, ¿no? Diríamos. Ponerlo en esos términos, pone el problema, porque se narra como un problema, efectivamente, que tú decías, Max, pone el problema en la persona. Y cuando pone el problema en la persona, ya estamos en un pensamiento que no es fenomenológico existencial. Para mantenernos en un pensamiento existencial, no podríamos decir que hay personas tóxicas o personas que son vicios para el grupo, pero sí podríamos decir que de pronto podría haber algún tipo de relación, y ahorita quiero saber tu opinión, Max, podría haber algún tipo de relación que a ciertos momentos, en ciertos contextos, para ciertas situaciones específicas, podría tender a viciarse, ¿no? Y es tender a viciarse, tender a repetirse de una misma manera más allá de nuestra voluntad, y que generen un cierto sufrimiento o que sea indeseable, que sea indeseable. En ese sentido, en ese sentido específicamente, claro, ¿no? Esto sería algo que no nos gustaría muchísimo, ¿no? Dice, codependencia relacional, esto no existe bajo la manera existencial, ¿verdad? No, fíjate que la palabra, el término codependencia, de nuevo, es un término que no es muy fenomenológico existencial, porque una vez más, la mayoría de las vistas sobre la codependencia hablan de una persona que depende mucho de la otra, cuando desde una mirada existencial, todos somos codependientes, y eso no es ningún problema, ¿no? Entonces, todos somos interdependientes, codependientes unos de otros, y así es la vida humana. Entonces, no sería una forma de verlo existencialmente. Si quisiéramos ver esto existencialmente, entonces, por eso te lo pregunto, Max, sería, ¿tú dónde ubicarías el vicio? ¿Dónde dirías que está presente el vicio? ¿Está presente en la manera como se relacionan? ¿Está presente en el contexto en el que se relacionan? ¿Está presente en la manera como se relacionan en ese determinado contexto? Porque a lo mejor la manera como se relacionan en otro contexto no sería un vicio, ¿no? Claro. O todos los anteriores. ¿Tú cómo lo ves, Max? A mí me gusta la última que pusiste. Como desde la mirada que nos hace ver vicios en las relaciones. ¿No? Como creo que está muy puesto desde la mirada, y entonces, desde esta parte de vicio que me toma, me posee. Pienso, por ejemplo, tú que sabes música. Cuando se vicia el sonido, es como si llegara algo, algo al contexto que no debería de existir. Y entonces luego, luego me viene la reflexión. Que no debería existir según nuestra expectativa. Exacto. A eso voy. Entonces, me viene la reflexión de quién pone la expectativa que no debería de existir o sí debería de existir. Y si no, viciar la existencia o viciar el sonido es parte de la riqueza también. Pero también nos gustan las cosas diferenciadas, nos gustan las cosas reducidas. ¿No? Porque, por ejemplo, yo entiendo más, creo que nosotros podríamos estudiar o analizarlo más desde la pasión, que sé que a ti te gustó mucho, y que es nuestro eslogan en el círculo existencial. Me gusta verlo más desde las pasiones que nos convocan. Porque los vicios es como si no me diera nada fenomenológico a reflexionar, a describir, a profundizar. De acuerdo, Max, de acuerdo. ¿Sabes? Pensaba que justamente, y ahorita, Ella ya tiene, nos tiene dos preguntas nada más. Pensaba justamente que la palabra vicio incluye ya una cierta devaluación, una cierta categorización negativa del asunto, ¿no? Y entonces tendríamos que preguntarnos negativo para quién, negativo desde qué punto de vista, ¿no? Entonces, ese es parte del asunto. Lo que podría parecer vicio para uno, para otro podría parecer virtud. Claro, porque yo. Porque también la virtud es algo que se repite. Claro, y aparte el vicio, no sé, no sé tú cómo lo has vivido, pero a ratos a mí me han dicho que yo tengo vicios que no vivo como vicios. Que para ti pueden ser hasta virtudes. Que vivo como virtudes y hasta como motores de mi existencia. Esto es interesante. fenomenológicamente hablando, habría puntos de vista sobre ello que eso me parece algo valioso. Es, le llamamos, si habláramos de vicios relacionales, tenemos que considerar que son vicios para cierto punto de vista. Eso es algo que nos enseña además la fenomenología, ¿no? Y que quizá cambiando de perspectiva, eso mismo podríamos interpretarlo de una manera radicalmente distinta. Y podríamos hasta interpretarlo como virtuoso en otro contexto, etcétera, etcétera. Y viceversa. Aquellas características que podríamos considerar como virtuosas en ciertos contextos o en ciertas relaciones, las mismas características podrían ser consideradas viciosas en otros, en otras características. porque hay incluso, como tú lo dijiste, hay repeticiones que hasta nos obligamos socialmente a repetirlas y eso se llama amor. Así es. Y entonces, como hay repeticiones que de alguna manera se vuelven destructivas. Y que a lo mejor son también en el amor hay repeticiones que nos poseen, que vamos allá de nuestro control y de nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Claro. Creo que si la característica de vicio, a diferencia de la virtud, es que necesita pasar por los ojos de que es algo que no me es del todo agradable, que no me gusta, que preferiría que fuera diferente, porque si me posee algo que me fascina, perfecto, lo veo como muy bueno, ¿no? Vamos a las dos preguntas de Ela. Ok. De Carla Mesua, ¿es como una postura muy individualista? Solo creo que a mí no me hace bien, no es vicio, es tóxico, eso es una. La otra es, ¿vicio en el vínculo, serán las expectativas colocadas y no centrarse en abordar la realidad de otra persona? A ver, espera, espera, porque si no, no, ahorita no le continúas. Fíjate, aquí en esto que dice Carla, ¿no? A mí lo que me gustaría decir es que, bueno, decíamos que es individualista si queremos ponerlo sobre la persona o sobre el individuo, pero, ok, estamos tratando de pensarlo entonces, ¿cómo sería sobre la vinculación misma? O sea, ¿cómo sería un vicio en una forma de vinculación? Entonces, como bien dijo Ana ya, bueno, sería algo de un momento, sería momentáneo, sería contextual, pero además, y este es el detalle, además, lo que lo convierte en vicio tiene que ver con que se lea, se vivencie, se experiencie como algo negativo que no deseamos y que no podemos fácilmente liberarnos de él, ¿no? Que, como decía Max, que nos posea. Entonces, no es tan fácil liberarnos de él y que además lo experimentamos como algo negativo. Y claro, en las relaciones eso podría ocurrir también. ¿El vicio no tiene que ver en cómo me hace sentir? Claro, pero una vez más es, hay gente, por ejemplo, el ejemplo que tú dabas originalmente, ¿no? Hay gente que puede decir, yo soy vicioso del cigarro, ¿no? Pero diría, soy vicioso del cigarro, pero el cigarro me hace sentir bien. O sea, o soy vicioso del alcohol, pero la verdad es que con el alcohol me la paso increíble, ¿no? Claro, lo cierto es que puede hacerme sentir bien, pero de cualquier manera, aunque me haga sentir bien, yo tengo la interpretación de que es negativo, aunque me haga sentir bien, ¿me explico? Entonces, creo que tiene por eso subrayado el asunto, que la fenomenología nos lo aporta, de que tenemos que poner atención en cómo se interpreta. Claro, claro. Déjame, déjame sumar esto a ver qué, qué piensas tú, porque si de verdad nos metemos al contexto, nos metemos a la relación y a las perspectivas de las que tú siempre has hablado, un vicio podría ser un soporte en algún momento de mi vida. Absolutamente. Y pareciera que solo es negativo y yo he conocido y yo mismo lo he vivido como eso que a ratos llamamos vicios, me ha sostenido por trechos de vida y que quizás si no hubiera recurrido a eso, no lo hubiera pasado también o no hubiera soportado ese momento. Sí, Max, pero también está esta otra perspectiva, porque, por ejemplo, yo me acuerdo con lo que dices, me acuerdo de un momento que tuvo un esguince en un tobillo y que necesité andar con muletas, ¿no? Entonces, las muletas me servían, me servían, pero si cuando yo ya estoy bien del pie, quiero seguir andando en muletas, alguien me podría decir, es que ya se te hizo vicio andar en muletas. Claro, 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 sí, la, sí, la analogía. Es esta idea de que va más allá de que lo necesites, porque si lo necesitas, pues no es vicio, esa es tu herramienta, ¿no? Pero si va más allá de que lo necesites, ya es vicio, pero ahora, déjame decirte algo, como yo usé las muletas un rato y esto fue en mi adolescencia, pues yo ya sabía hasta medio bailar con las muletas. Entonces, aún después, años después, años después, cuando llegaba alguien de pronto y lo veía con muletas, le decían, me las prestas un ratito, y ahí me gustaba andar en las muletas y hacer como si fueran zancos, una especie de zancos y hacer como cosas con las muletas que había aprendido cuando las necesité, ¿no? Entonces, el asunto es que, de alguna manera, aunque puede ser una vez más, quizá el vicio tiene que ver con que va más allá de que lo necesitas, pero puede ser placentero, ¿eh? Puede ser placentero, pero que va más allá de que lo necesitas. Quizá la parte del vicio como tal es lo que decías antes, Max, es la parte en donde hay una, fíjate, por un lado, hay una interpretación de que eso es negativo, una interpretación de que eso no debe ser, uno, y dos, una pérdida de la voluntad, frente a ello. Quizá. miren, o sea, es cierto, ¿no? Por eso es, diríamos, vicio desde el punto de vista de quién. Y Rodrigo dice, ¿y en qué momento el vicio se vuelve negativo? ¿O depende meramente de cómo lo percibo yo en mi propia experiencia? ¿No? Entonces, puede ser que yo tenga una actitud, una situación, que yo no viva como vicio, pero que mi esposa considere que es un vicio. O puede ser que la cultura vea como vicio algo que hacemos mi esposa y yo. Esto es como algo en donde Max ha especializado con todo lo de las sexualidades, ¿no? Pues las diferentes expresiones de la sexualidad pueden ser vistas por la cultura como vicios, pero quizá para esa pareja en particular puede ser una expresión plenamente placentera y amorosa de su forma de vincularse. Entonces, en llamarle vicios relacionales, hay una interpretación que viene desde el punto de vista de cierta perspectiva, ¿no? Creo que con eso ya quedamos de acuerdo. Creo que hay otra pregunta más. Sí, hay dos veces. Dos veces. Creo que la palabra que quería en medio responder es, ¿entonces es vicio de acuerdo a quien lo ejerce o de acuerdo a quien es afectado? ¿Cuándo es vicio? Esa es una. Y la otra es, ¿podría vivirse un vicio como un hábito? Bueno, fíjate, justamente la primera es lo que decíamos. Entonces, es que es vicio a ojos de quien, ¿no? Y pues sí, yo puedo decir que eso que tú haces, Max, es un vicio, y tú me podrías decir, no, para mí no es un vicio, para mí es una virtud incluso, ¿no? Claro. Y es una maravilla que yo pueda hacer esto, que yo viva esto, etcétera, etcétera. Entonces, se mantiene como vicio a mis ojos, aunque a tus ojos se mantiene como virtud. Y eso es algo que nos enseña la fenomenología. La fenomenología nos dice, ¿qué diría aquí? ¿Es vicio o no es vicio? Esto que estamos discutiendo Max y yo. Jackie dice que es vicio, Max dice que es virtud. ¿Qué es? Bueno, la fenomenología nos diría, pues eso es, a los ojos de Jackie es vicio, a los ojos de Max es virtud. Y entonces podemos dialogar Max y yo, para ver si logramos que yo le transmita a Max, qué es de eso me parece vicioso, y que Max, a ver si puede lograr transmitirme, qué de eso le encuentra virtuoso, ¿no? Y que entonces podamos desde ahí establecer una comunicación entre nosotros, a partir justo de eso, ¿no? Entonces, es la gente en la mirada, ¿me fijan? Es en la experiencia, pero sin negar, sin rechazar, sin imponernos en la experiencia del otro. Perdón Max. Esto que estás diciendo me parece una de las cosas más hermosas en la fenomenología, en nuestra fenomenología, como lo comprendemos, ¿cómo puedo en este diálogo no soltarnos? Porque estamos muy acostumbrados a soltarnos y a que de nuevo se imponga una verdad. Y entonces, ¿cómo podemos no soltarnos? Hay muchos preceptos así, bueno, sí, pero si esto no le afecta a los otros, si de alguna manera, sí, pero tenemos que empezar primero con, queremos sentarnos a dialogar y a comprender las perspectivas y a sostenernos. De acuerdo. Porque también mucho de lo que hemos dialogado o contenido o dicho como vicio, ¿no? Con esto se podría disolver. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que tenemos una más, Max, o la segunda parte de la que mencionaste, la puedes repetir. Uy, este ya llegaron varias más, pero dice la palabra, ay, espérame, ¿podría vivirse vicio como un hábito? Ah, esa, esa era, esa era como el hábito. Bueno, lo que pasa es que el hábito es la repetición, entonces de nuevo, el hábito puede ser vicio o el hábito puede ser virtuoso. Es, el hábito es una palabra más neutra, ¿no? La palabra hábito. Sí, pues no tenemos mucho tiempo, pero podemos, yo creo que le damos tres minutos más, vemos unas dos, vale. Venga, vale. Parece que la palabra vicio tiene una connotación moral. Dice, la vinculación con el vicio atiende satisfactores más allá de la razón. Se aprende a vivir con ellos. Es posible que el vicio atienda factores más allá de la razón, porque todo atiende factores más allá. Más allá de la razón. Todo está vinculado con toda nuestra existencia global, con lo racional, con lo no racional, con lo emocional, con lo no emocional. Todo está vinculado con nuestra existencia entera. No hay, fíjense, esto es parte también de la mirada fenomenológica, existencial. No hay nada que haga una persona, nada. Es que se rasque la cabeza, que piense algo, que sienta algo, que imagine algo, que recuerde algo, que desee algo. No hay nada que la persona haga, nada que no esté vinculado con su existencia entera, con todo lo que la persona es, con su razón, su no razón, su emoción, su no emoción, etcétera, etcétera. Ota, esto es un relativismo, lo que dice el colega Jack. Déjame ver, déjame detenerme ahí entonces. Sí, claro que es un relativismo, bienvenido el relativismo. Acuérdense que hay muchas formas de relativismo, porque a veces cuestionamos o criticamos el relativismo como si fuera malo, pero el relativismo es una maravilla. El relativismo nos dice que todo está relacionado, que todo depende de muchas cosas más, que nada es independiente y per se, que cada cosa es relativa a o tiene relación con otras. Eso es el fundamento del relativismo. Ojo, el fundamento del relativismo es recordarnos que todo está en relación con todo, que todo tiene que ver con todo, que está en relación con algo más y que no es independiente. Entonces, por supuesto que desde ahí estamos hablando de relativismo. Voy a decir algo más rápidamente. Bere nos dice de lo de la violencia. Acuérdate, Bere, que ya hicimos dos programas de violencia. De hecho, la semana pasada fue sobre violencia y Max hizo uno hace como un mes sobre violencia. Entonces, ahí están en el YouTube para que puedan ver los de violencia también. Luego, para volver a lo del relativismo, hay muchas formas de relativismo. Hay un, de hecho, ahí se describen y hasta cuatro, por lo menos cuatro, por lo menos cuatro tipos básicos de relativismo. Entonces, en otro programa quizá hablaremos de relativismo, pero por decir ahora solamente algo, está el relativismo extremo, que dice que todo, que nada importa, como si el relativismo dijera, nada importa, todo es relativo, nada importa. Esa es una forma de relativismo, ¿no? El relativismo extremo, ¿no? Mientras que, Rodrigo dice, se toma negativo el relativismo porque nos aleja de las certezas y nos aproxima la incertidumbre. ¿Cierto, Rodrigo? Ahora, ¿cuál es el relativismo existencial? El relativismo existencial, lo que nos dice es, no, el relativismo extremo dice, no hay verdad, no existe nada que sea verdadero, ¿no? El relativismo fenomenológico no dice eso. Hay muchos relativismos. ¿Qué dice el relativismo fenomenológico? No, cada experiencia es verdadera. La experiencia de Max es verdadera. La experiencia de Jackie es verdadera. Nuestras experiencias son verdaderas. Pero yo no puedo imponer mi experiencia en Max, tanto como Max no puede imponer su experiencia en mí. Lo único que podemos hacer es tratar de, bueno, podemos tratar de imponerla, podemos tratar de colonizarla, pero no puedo, es más, ni siquiera puedo compartir del todo mi experiencia. Lo que podemos hacer es dialogar, conversar con nuestras experiencias. Y para ello, como bien dices, Rodrigo, podemos entonces reconocer que eso nos aleja un poco de las certezas absolutas y nos acerca a invitar la incertidumbre, a invitar, nos acerca a aceptar la invitación de la incertidumbre, a permanecer abiertos al movimiento, a permanecer abiertos a este movimiento constante. Entonces, el relativismo fenomenológico existencial, que bendito sea, el relativismo fenomenológico existencial nos dice, la experiencia de Max es verdadera. La experiencia de Jackie es verdadera. Pero la experiencia de Jackie no necesariamente coincide con la experiencia de Max. y pueden estar hablando de la misma cosa. Aún hablando de lo mismo, pueden tener experiencias distintas de lo mismo. Entonces, el relativismo fenomenológico existencial nos dice, la experiencia es verdadera, pero es eso, experiencia, y no la verdad verdadera para todos a fuerza, y ahora sí que joven, ¿no? Eso es justo el relativismo que nos invita a considerar que entonces vicio pues depende muchísimo de la experiencia de cada quien. Claro. Max, ¿cuál sería tu comentario final? Porque ya tenemos que cerrar, aunque quizá hay más preguntas, ¿no? No, me gusta, me gusta muchísimo llevar a esta parte, a este, a este lugar, la fenomenología. Porque, insisto, creo que lo que tú dices me parece muy importante, desde, hemos apostado más por el conocimiento, más por la verdad que nos separa, que por la experiencia que es diferente, y nos abre a un diálogo, y nos abre a quererlo sostener o no quererlo sostener, y creo que ahí, ahí es como, perdón por lo que voy a decir, igual me pongo romántico, pero ahí es justo donde inicia la existencia, en esta conversación, y tú lo has dicho, o sea, la existencia es conversar, y ver qué hacemos, con lo que nos pasa con conversar. Bueno, Brenda nos sugiere en el Instagram, que tengamos un live, Facebook, live, Instagram, live sobre relativismo, ya lo tenemos. Notado. No, Brenda, tenemos como cuatro temas pendientes todavía, pero llegaremos a ese seguramente, y dedicaremos a hablarle de los diferentes tipos de relativismo. Perfecto. Pues ahí es hora de despedirnos. Ok. Entonces, que hoy es jueves de preguntas, lo voy a poner en mi Instagram, arroba ya que existencia, que si quieren ver a algunos, pues, versiones pasadas del live, pueden entrar al YouTube del Círculo Existencial, Círculo de Estudios en Trapa Existencial, en el YouTube hay varios más. Pueden también acordarse que tenemos, ya están pocos lugares para la Semana Intensiva Internacional, quedan pocos lugares, y que todavía se pueden apuntar a la plática informativa del Círculo Existencial, a través de la página www.circuloexistencial.org.plática. Yela, ¿una cosa más que querías tú decirnos? No, que la plática es para nuestra oferta académica, específicamente, no es como un Facebook Live. No es como un Facebook Live, sí, porque luego la gente se confunde un poco. No, la plática informativa del Círculo Existencial es para contarles la oferta académica del Círculo Existencial, porque hay gente que le interesa entrar a estudiar fenomenología existencial, terapia existencial, diálogo existencial, entonces que sepan cuáles son los procesos que en el Círculo Existencial estamos ofreciendo. Entonces, Ana, pues abrazos, cuídense, cuídense mucho, y nos vemos el próximo jueves por aquí de nuevo. Gracias, Ela, por darnos las preguntas. Gracias, Ela. Hasta luego. Gracias, bye.